Bueno, estuvimos hablando del caso Olivares, que involucra a familias de la comunidad gitana. Hay muchos... ¿Cómo decirlo? Está climatizada. Hay mitos y hay xenofobia. De hecho hay un informe, Nico, hay un informe del INADI que dice que por sobre los judíos y por sobre los transexuales, los gitanos son los más segregados en Argentina. Y estamos con una referente de la comunidad gitana argentina, con el INADI Miklos. ¿Cómo estás, INADI? Bien. Vos, además, sos investigadora de tu cultura y también militás un poco, ¿no? Por el tema de reconocerlos y desterrar esos mitos que hay alrededor de la comunidad gitana. Claro, yo soy investigadora, soy de la comunidad gitana y en abril, el mes pasado, fui invitada a la Universidad de Harvard. Me invitó justo para hablar sobre los estigmas y estereotipos de gitanos en América Latina y cómo esto puede causar daños y daños irreparables a la comunidad. ¿Y cuáles son los mitos y los estigmas? Los mitos, porque los mitos siempre están como, hay dos lados, ¿no? El gitano puede ser como el dueño de la libertad, del amor, todo lindo, pero por otro lado es el ladrón, es el vagabundo y etcétera. Pero nunca nadie como se preocupa en entender y en conocer realmente lo que es las culturas gitanas. Lini, ¿cómo viviste este caso que nos tiene en vilo, que está en los medios, que involucra a gente de la comunidad?